Ya estamos listos en Hola El Salvador. Señora, ponga mucha atención, porque yo sé que este tema a usted le va a ayudar muchísimo, le va a gustar, le va a encantar, y lo más lindo es que usted se va a poner linda. Está con nosotros Luis Vega, él es maquillista profesional, su hermosa mamá también. Luis, por favor, presentanos la señora Aida de Vega también. ¿Por qué? Aide, ya sé, señora hermosa, es que su belleza a mí me pone nerviosa. Entonces, vamos a hablar de maquillajes, maquillajes para pieles maduras. Bienvenidos. Gracias, Celina. Bueno, buenos días a todas las televidentes, gracias a ti por la invitación a Hola El Salvador. Y bueno, acá estamos hablando de un tema muy delicado, pero a la vez que es muy útil. Por supuesto. ¿Verdad? Porque a ustedes lo sintonizan muchas mamás, ¿verdad? Abuelitas. Entonces, yo siento que la belleza no tiene límite. Así es. Pero entonces, así como se puede maquillar una joven, se puede maquillar una adulta. Entonces, obviamente, asesorándose y usando productos, Celina, muy adecuados a la piel. Eso es muy importante. Tocaste dos puntos muy importantes, Luis. Un maquillaje de una jovencita, por ejemplo, no es el mismo maquillaje que yo tengo, que ya soy una señora que ya voy a cumplir 30 años. Está joven. Estoy joven. No es. Señora, no se ríe de mi edad. No es. Y maquillaje, por ejemplo, no es el mismo al de una piel madura. ¿En qué basa mucho en los tipos de maquillaje, Luis? Sí, mira, hoy en día, Celina, hay bases que yo te traigo acá a enseñar que son para pieles maduras o son totalmente para pieles que no les gusta mucho el maquillaje. Entonces, son bases que son orgánicas, que se aplican, como antes se decía, que las bases con los dedos no se deben de aplicar. Ajá. Esta es una nueva tecnología, ¿verdad? En maquillaje, que se aplica con la temperatura de los dedos, se difumina. Así es. Y dejamos las mofetas o las brochas aparte. En este caso, de pieles maduras, sí, Celina, ¿verdad? Porque acuérdate de que las mofetas a veces maltratan. Entonces, hay líneas de expresión, hay arruguitas, ¿verdad? Que todos vamos para ahí, ¿verdad? Todos. Porque es la ley de la vida. Entonces, es de saberlas cómo manejar y maniobrar. Muy bien. Porque se alteran. Bueno, entonces, básico, Luis, podemos iniciar con tu modelo. Exacto. Sería la base, que es importante decir. Comenzamos con la base. En pieles maduras yo no recomiendo que usen mucho corrector. ¿Por qué? Porque el corrector ahora en día se usa más que todo para dar luz. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar. Porque si ponemos corrector, ponemos base, ponemos polvo y ya hay alguna arruga o patita de gallo en el buen salvadoreño, entonces, lo que vamos a hacer es marcar la más, Celina. Entonces, hay que disminuir. En la vida todo es menos, es más. Sí. Entonces, aplicamos, comenzamos con esta base que es orgánica y que son incoloras, ¿verdad? No traen color porque se activan al color de la piel. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo que no es muy estético anteriormente, pero hoy se está usando mucho en día con esta base orgánica. Buenísimo. Comenzamos con dedos anulares, ¿verdad? Con el dedo anular porque es el dedo... Que es más suave, ¿verdad? Sí. Y vamos haciendo como que vamos aplicando una crema. Ok. En forma circular. Si tú vas viendo, Celina, se va viendo el pigmento de la base. Si hay manchitas o lunares, eso después de eso con el polvo se va a neutralizar. Ah, perfecto. ¿Verdad? No nos vayamos... No hay que poner el corrector en la base. En las pieles maduras, Celina, nada más es realzar la belleza, ¿verdad? Entonces, que ya está. Porque si ponemos corrector base, como que marcamos más el déficit o el defecto. Entonces, hay nada más que maquillarlo y en el maquillaje sería como traslucirlo. Ok. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, estas bases aplicamos con los dedos. Muy importante. Con los dedos se va difuminando y se va activando el color. Es como una crema normal. Claro. También, muchas veces, Luis, hablamos también, y es lo que tú decías, el efecto de gravedad nos va llegando a todas con el paso del tiempo también. ¿Hay alguna manera especial de aplicarla en ciertos sectores? Por ejemplo, en los párpados, no sé si se aplica o no. Fíjate que, no, esto es para todo el rostro, ¿verdad? Y para todo tipo de piel. Incluso estas bases, Celina, solo vienen tres tonos. No es como las otras bases más, como digamos, para televisión o algo. Entonces, que ya hay ocho tonos, hay cinco y tú puedes mezclar. Estos son tonos exactos para pieles blancas o rosadas, para amarillas, y hay una que es para bronceadas, para pieles rojas. Digamos, tú que son bronceadas, mi mamá que es como rosada y amarilla. Los latinos somos muy amarillos, entonces siempre denomina acá las pieles amarillas. Ok. Sí, esto igual, seguimos aplicándolo como una crema normal. Hay muchas, y me recuerda mi abuela, por ejemplo, que se aplican talco en el rostro. Sí. ¿Esto les hace un efecto extra en el maquillaje, Luis? ¿Lo debemos hacer? ¿No lo deben de hacer? Fíjate de que ese es un mito más que todo de las abuelitas y de las mamás, ¿verdad? Porque antes no se usaba, no había tanto cosmético, ¿verdad? Por ejemplo, eran como cremas y sobre eso aplicaban un talco, ¿verdad? Entonces, solo había apenas en el mercado un labial rojo, ¿verdad? Que lo puso de moda Marilyn Monroe. Entonces, no había como... Un tono y... Ajá, entonces así comenzó el maquillaje, ¿verdad? Entonces, no había como aquella gama, como hoy en día, ¿verdad? Que hay tanta selección, hay tantas marcas. Entonces, yo siento de que es que se asesoren, ¿verdad? Y que no tienen que ir a donde un profesional, obviamente, sí, vea, yo lo espero, pero lo pueden hacer en casa sabiéndose orientar y educar. Perfecto. Y es lo que estamos haciendo aquí también con Luis, pues dándoles a ustedes esos truquitos de belleza de los profesionales. Estamos hablando de las pieles maduras, maquillaje para pieles maduras. Ya comenzó, Luis, entonces el proceso y es también con la base. Mencionaba, por si usted no lo escuchó, señora, los correctores, no. No, porque lo que vamos a hacer es saturar la línea de expresión. Si vemos en pantalla, no sé si se alcanza a ver la pigmentación, si me pueden hacer un close-up, ¿verdad? Ya ya comienza a producir. Entonces, lo que podemos ver, difuminarlo siempre al cuello, ¿verdad? Porque es lo que cometen mucho el error adultas y jóvenes, Selena, ¿verdad? Que a veces, porque ven tutoriales, yo lo digo mucho en mi academia, ¿verdad? Porque a veces los tutoriales se editan. Ok. Entonces, y no es la realidad. Entonces, hay que difuminar para que no se vean los famosos cortes. Perfecto. ¿Verdad? Siempre lo bajamos al cuello medio. Toda base, joven y adulta, se baja al cuello medio. El cuello medio es acá. Es opción porque hay gente que lleva escotes y todo eso se maquilla, es opcional. Perfecto. Seguimos aplicando. Arriba. Vean ese arriba. Vemos en mi mamá que es una piel bastante seca. Eso se da mucho en las pieles maduras, Selena. Entonces, esta base es muy ideal para eso porque hidrata la piel. Ok. Ya una línea de expresión es mentira que se va a borrar, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí hay que usar técnicas quirúrgicas, ¿verdad? Porque ya es más cirugía, botox, entonces es algo que es una realidad, ¿verdad? Ya son otros procesos. Ya son otros procesos. Bueno, ahorita estamos en el proceso de aplicar la base. Más adelante vamos a estar hablando también de los polvos. Luis me mencionaba algo que me fascinó y ya lo van a conocer ustedes también, es que hay un cierto truco y es de enfocar la atención en alguna parte del rostro, ¿verdad? Exactamente. Hay que jugar y como obviamente conocerse, Selena, ¿verdad? Tú puedes decir, ah, a mí me gustan mis ojos. Tú enfocas mucho tu maquillaje en tus pestañas, entonces, y no te recargas mucho. Como lo sé, qué lindo. Sí, porque hemos trabajado, entonces, no te enfocas en todo el rostro porque no estás saturando, hay que crear un balance siempre y en pieles maduras es mucho más, porque si aplicamos mucho, damos más años. Muy bien, señora, espero haya notado usted, vamos a seguir, Hola El Salvador continúa, Luis y su hermosa mamá se quedan acá con nosotros, anote, ponga atención, grábelo, lo que sea, porque de verdad, estos consejos son muy importantes para que usted también luzca bella, no solo porque ya no está jovencita, no, 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 entre más señora, más guapo. Vamos a una pausa y regresamos con más de este maquillaje para pieles maduras aquí en Hola El Salvador. Hola El Salvador, muchísimas gracias la invitación y bueno, vamos a continuar, estamos hablando del tema de maquillajes para pieles maduras. Luis, en resumen, lo que hicimos la paso anterior y a lo que seguimos ahora. Aplicamos la base, entonces terminamos, enfocamos un poquito base acá, porque había un lunar, no sé si lo vieron anteriormente, entonces lo enfocamos con una beauty blender, verdad, que pueden hacer o los famosos quesitos que venden en cualquier lado. Entonces, esto es para disminuir y quitar excesos. Ok. Lo pasamos en todo el rostro, luego de eso vamos a sellarlo. Sellamos de preferencia, Selena, con polvo suelto. Ok. ¿Por qué? Porque si aplicamos con un polvo compacto vamos a saturar el poro, entonces marcamos automáticamente mucho más la arruga. Muy bien. Que es lo que no queremos. Perfecto. Entonces acá vamos a usar mofetas o podemos usar un pincel que sea de polvo. Ok. Cualquiera de los dos, puede ser este o puede ser esta. Muy bien. Pero sí polvo suelto. Polvo suelto, sí, porque es más liviano y de preferencia que sea traslúcido. Ok. Porque acuérdate que en piel es madura, Selena, el pigmento se va bajando. Alguien me escribió ahorita y estaba revisando, Luis, y preguntaban que si podían, hay una base que lo que hace es que nos deja, no sé si puedo mencionar la marca, o la que lo deja la piel como dura, dura, no, no dura, como lisa, lisa. Bueno, la pancake. Ajá. Ok. Entonces estaban preguntando si a esta edad se puede utilizar. No, porque la pancake es una base acuosa que se activa con el agua, entonces tapa el poro. Ok. Entonces como ya se va perdiendo el colágeno natural de la piel, ya de 60, en toda edad se pierde colágeno, ¿verdad? Pero en piel es madura, se nota mucho más, entonces lo que vamos a hacer ahí es resecar la piel y automáticamente se pierde, se va a marcar mucho más la arruga. Ok, perfecto. Ahí está contestada la pregunta. Es como que yo hiciera esto, Selena, con el polvo, ¿verdad? Esto lo podemos hacer en una piel mucho más joven, pero si yo hago esto, no sé si alcanzamos a ver acá. Ajá. La piel se arruga mucho más. Ah. Porque estoy, vean acá, lo voy a hacer de este lado, aquí estoy saturando de producto, automáticamente todo se marca. Ok. Por eso es importante hacerlo con el pincel de polvos o con la... Es mejor porque menos es más. Ok. Eso es para pieles maduras, Selena. Claro. Sí. Ponga mucha atención a este maquillaje, de verdad. Si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer en la fanpage Doble El Salvador. Ahí está el tema ya. Luis también lo ha puesto en su página, como Luis Vega, también Makeup, ¿verdad? Sí. Está ahí. Por cualquier pregunta, nosotros vamos a continuar con este proceso. Ahora, Luis. Ahora vamos a un paso muy importante, que es la ceja, Selena. Entonces tú sabes que la ceja, tanto en jóvenes y en pieles maduras, es el equilibrio del rostro. Ok. ¿Verdad? Si una ceja está más arriba que la otra, no hay equilibrio automáticamente. Tiene que haber mucha simetría. Perfección, sabemos que no hay. ¿Verdad? Entonces, pero si hacemos algo, una ilusión óptica, Selena, se puede, ¿verdad? Porque ni una ceja jamás, nunca escrito, está, es igual a la otra. Por muy buena depilación que haya, haiga o haya. ¡Haga, buen salvadoreño! ¡Haya! Entonces, por más perfecta depilación que haya, no hay igual. Incluso hay un brazo más largo que el otro. Sí, es verdad. Un pie también. Así es. Entonces, siempre hay que comenzar, si hay un déficit de vello, ¿verdad? A veces hay cicatrices en las cejas, Selena, ¿verdad? Entonces hay que comenzar por donde hay un defecto o un déficit, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque es el que más tiempo lleva, hay que enfocarse más. Entonces hay que emparejarlo, en el buen decir, ¿verdad? Hay que emparejarla a la otra, que está normal, ¿verdad? Se podría decir. Acá no vemos nada, pero vemos muy poco vello. Entonces a ella, a nuestra modelo, hay que acentuarle mucho más la ceja, ¿para qué? Para que la gravedad suba. Para hacer este efecto. Y con lápiz, Luis. Y con lápiz, porque es la tendencia. Hoy en día, antes se usaba lápiz normal en crema y se miraba la ceja cortada. Hoy en día hay textura de lápices que son cejas, perdón, que son sombras y que vienen en lápiz, ¿verdad? Hay mucha variedad. Pero no la ceja delgada, Luis, recomendado. Ya no está de moda, no, jamás. Fue una moda porque en los 70, creo yo, ¿verdad, mamá? En los 70 creo que fue una moda que la ceja era un hilo, ¿verdad? Hoy no, entre más gruesa la ceja es mucho mejor. Muy bien. Entonces comenzamos con la ceja, siguiendo la línea natural de la ceja, pero hay una línea normal acá. Entonces lo que vamos a hacer es como salir un milímetro más. ¿Por qué, Celina? Porque queremos levantar. Ok. Siento que estoy dando clase. Sí, así es. Ajá. Ahora, Luis, ¿hablamos de la tonalidad o nos comimos ese punto? No, la tonalidad tiene que ser muy similar. No sé si podemos, para que veamos el efecto de la diferencia, cómo se ve. Para que veamos la diferencia de lo que hace una ceja. Mira que te estoy llamando. Es verdad. Lo que hace una ceja, porque si se fijan, ya hay asimetría. Ok. Verdad, ya no se ve simétrico todo. Perfecto. El color, sí, es muy importante, Celina. Yo siempre uso los medium brown, que da para castañas y rubias. La intensidad tú la haces. Si haces más presión, Celina, se hace más oscuro, obviamente. Y, pero, para gente muy rubia, digamos, como mi mamá, que ya hay cana, tiene que ser un medium brown, porque queremos mucho enfoque en ceja. Pero nunca lápiz negro. No, jamás. Aunque el cabello sea negro, Celina, nunca. Muy bien. Porque lo negro da años. Y podemos poner de 5 a 10 años más. Increíble. Bueno, atención, señoras, la ceja, decía Luis, es una parte muy importante, ¿verdad? Es algo fundamental. También no hay que obviarla en el maquillaje. Sí, y podemos usar esto en lápiz. O yo traje una presentación también que podría ser con sombra. También hay sombras, ¿verdad? Sí, hay gente que toda la vida se la ha hecho con sombra, entonces es costumbre, ¿verdad? ¿Hay que humedecerlo? ¿No hay que humedecerlo? No, hoy en día ya no. Ok. ¿Verdad? Porque aquellas cejas están de moda marcadas, pero no aquellas cejas como tatuadas. Eso yo nunca he estado de acuerdo, ¿verdad? Es opción y respeto todo. Pero se ve más linda como un lápiz, que sea como polvo, que no brille, porque se ve más natural. Muy bien. Llevamos tres pasos ya, entonces. El primero, recuerden, fue la base. En este caso, como estamos hablando de pieles maduras, Luis nos recomendó, lo que está ahora muy de moda, es aplicarlo con la yema de los dedos, se activa el calor y da ese efecto que necesitamos para las manchitas y demás. Exactamente. ¿El segundo paso fue los polvos? Fue los polvos, que independientemente de la marca que usen, Selena, hay muchas marcas en los almacenes y todo eso. O hay muchos en señoras, se da, Selena, que han usado la misma marca por años. Ok. Entonces, obviamente, sin obviar que yo pido disculpas porque lo vié con un cuidado antes de la piel, Selena, ¿verdad? Digamos, tú, por lo menos los tres pasos básicos, que son limpiar, tonificar e hidratar. Ok. Y ahí van los hexas, que son los sueros, reafirmantes, crema de ojos, entonces eso es opción. Y el tercer paso es las cejas. Muy importante, y un paso muy importante, Selena, porque aquí vemos el equilibrio del rostro. Sí, definitivamente. Voy a hacer la otra. Hay quienes si prefieren se quedan con ceja, por ejemplo, el blush y la máscara de pestañas, y luego viene el labial, ya vienen más. Sí, a mí me encanta eso que tú haces, Selena, en tu maquillaje, porque tú te enfocas en las cejas y pestañas. Entonces, si recargamos cejas, pestañas, boca, blush, entonces ya se va viendo todo más falso. Entonces, siempre hay que crear una ilusión óptica o un enfoque. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, entonces, ponga mucha atención, se pone interesante, a mí de verdad me llama muchísimo la atención, a usted en casa también. Vamos a regresar con Nola El Salvador, con Luis Vega, su madre y, por supuesto, los maquillajes para pieles maduras.